Cualquier secuencia de vídeo colocada en la línea de edición, por lo general, se reproduce de forma suave y sin saltos. La necesidad de realizar retoques y ajustes en las secuencias de vídeo, hace que la utilización de ciertos efectos, comporte una previsualización entrecortada y poco deseable. Para la edición de vídeo es imprescindible tener una buena tarjeta gráfica, pero en ocasiones no basta para poder reproducir sin saltos nuestra secuencia. He colocado en la línea de edición una secuencia cualquiera, a la que he añadido unos efectos que son especialmente difíciles de previsualizar. Vemos que esta misma secuencia en bruto, sin efectos, se reproduce sin ninguna dificultad. Sin embargo, al intentar reproducir la secuencia editada, ésta se visualiza de forma entrecortada y poco fluida. Está claro que los ajustes incorporados impiden una reproducción suave. Seguidamente ajustaré la configuración de Vegas, para que adapte su estructura de forma automática, y se pueda visualizar lo que tenemos en la línea de edición de manera fluida. Veamos cuáles son los ajustes, que hay que realizar. Seleccionaremos la máxima resolución en la previsualización. Alguien puede pensar que esto es contraproducente, ya que a mayor resolución más trabajo para decodificar. Esto es cierto. Pero comprobaremos más adelante, que la autoadaptabilidad de Vegas, resolverá esta situación. Además, al tener la pantalla en la máxima resolución, nos favorecerá poder realizar cualquier ajuste en la imagen, con la mayor precisión que permite Vegas. Forzaremos ahora la velocidad de fotogramas de nuestra secuencia, a 25 cuadros por segundo. No perderemos calidad, y mejoraremos su visualización al reproducirla. Alta el ajuste final, y quizás el más efectivo. Colocamos el puntero sobre la pantalla de previsualización. Pulsamos el botón derecho del mouse, que abrirá el menú contextual. Marcamos la casilla que indica, ajustar tamaño y calidad para reproducción óptima. Modificados estos parámetros, vamos a realizar las pruebas, para comprobar los resultados. Si reproducimos la secuencia original, la que no tiene efectos, veremos que no pasa nada especial. La secuencia se reproduce perfectamente. Reproduciremos ahora la secuencia que hemos editado. Podemos observar, que Vegas ha seleccionado otra resolución de pantalla de forma automática, para que pueda adaptarse a una visualización fluida y sin saltos. Al detener la reproducción, se recobrarán automáticamente, los parámetros de la resolución de pantalla, que teníamos ajustados. Estos ajustes, permiten una buena previsualización en la mayoría de casos. Pero hay algunos efectos, grupo de efectos, o transiciones, que será muy difícil poder verlos con suavidad y sin saltos. Indudablemente estas modificaciones, realizadas en Vegas, son una muy buena opción, en cualquier caso. Recordar además, ya que hablamos de la pantalla de previsualización, en esta nueva versión de Vegas, se ha incorporado la posibilidad de poder hacer zoom, y desplazarse por la pantalla, simplemente utilizando la ruedecita del mouse. Es una buena opción a tener presente, para poder realizar ajustes mucho más precisos. Este es otro de los motivos para escoger la máxima resolución de pantalla, puesto que si ampliamos la imagen, esta será lo más nítida posible. Y hasta aquí, mis comentarios. Y lo que acabo de proponer, te ha servido para algo, me doy por satisfecho. En todo caso, gracias por tu atención.